Hola mis amigos, ¿cómo están? Yo soy Rachel Calonge, bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar con este video, no se olviden, por nada del mundo, en darle like, comentar, también suscribirse porque es lo más importante y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube les pueda avisar cuando suba un nuevo video. Y bueno chicos, como pudieron haber visto en el título del video, hoy les traigo un story tie de una de mis experiencias paranormales que he vivido en la vida. Cabe recalcar que esta es una experiencia 100% real, es algo que me ha sucedido hace muchos años y hasta el día de hoy me quedo sorprendida al recordarlo. Y bueno, bueno, todo empezó cuando yo tenía 5 añitos de edad. Yo vivía en el distrito que se llamaba Bereña, era un distrito súper pequeño, vivía en una casa súper humilde, era una casa antigua, no de esas así modernas y chéveres. Y bueno, yo vivía ahí con mi mamá, con mi abuelito Pablo, que es el papá de mi mamá, con mi hermano, que me lleva 5 años, y mi hermana, la mayor. Aparte de mis mascotas y un tío más. Mi abuelito era, bueno, es como mi papá, como un papá más. Mi papá estaba de viaje trabajando en los Estados Unidos, y yo no lo conocía así físicamente, pero él siempre me llamaba todos los días, todo, y por eso es que yo me siento muy afortunada de verdad, porque pues todavía dos papitos, si mi papá de verdad, mi abuelito, que yo me consideraba como mi papá, porque me crió 5 años. Y obviamente, mi tercer papá es mi osito, así que soy muy afortunada de haber tenido tres papás, de tener, ¿no? Solamente 5 años tuve mi abuelito. Lamentablemente falleció, y eso fue algo que realmente me mancó muchísimo, muchísimo, y hasta el día de hoy, o sea, yo lo extraño muchísimo, porque él es como mi papá, o sea, sé que solamente han sido 5 años, yo ahorita tengo 18 años, pero siento que esos 5 años han sido como que, como 10 años, o no sé, porque él me sueña bastante. Resulta que cuando mi papá, cuando mi abuelito fallece, se llama Pablo, yo asistía al colegio, yo estaba en turno tarde junto con mi hermano, nosotros estábamos en mi cocina, que era así súper pequeña, estábamos tomando desayuno, mi mamá nos estaba haciendo el desayuno, y a mi mamá se le da por salir de la cocina y no dejan los dos solos tomando desayuno ahí en la mesita. En la mesita estaba un vaso que era de mi abuelo, para esto, cuando mi abuelo estaba vivo, a él le encantaba tomar té, pero no en una taza, es pequeña. Le gustaba tomarte en un vaso que era así, donde sería muy grande, y a él le gustaba tomar el té en ese vasote, y súper caliente. La cosa es que ese vaso estaba ahí en la mesa, y estaba volteado, ¿bien? Y pues nosotros estábamos tomando desayuno, los dos solos en la cocina, el vaso se comenzó a mover. Dios. Nosotros, mi hermano y yo nos quedamos en shock, no sabíamos qué hacer. Yo comencé a procesar lo que había sucedido en ese momento, yo solo tenía cinco años, y no sabía qué explicación darle a eso. Entonces dije, pensé y dije, de repente, hay una bucaracha dentro de ese vaso y por eso es que se ha movido, ¿no? Porque el vaso deslizó así, o sea, no un poquito, no bastante. Mi hermano, bueno, en ese tiempo tenía diez años, pues él era un poco miedoso. Y pues yo estaba como que también conmigo, pero, o sea, no estaba como que así asustada, si no me sigo corriendo. Pero, bueno. Yo dije, de repente hay una bucaracha ahí. Más no podía pensarlo, sé. Entonces yo decido agarrar el vaso y voltearlo. Lo volteo. ¿Qué creen? No había nada. ¡Nada! No había ni una bucaracha, ni una hormiga, ni un pelo, nada. El aire, el viento, ni puede ser, o sea, ni loca para pensar que ha sido el viento porque no había nada, no corría nada del viento en ese momento. O sea, la cocina era así, pequeñito, era cerrado y todo, y sí había una puerta que estaba abierta, que daba justo para el patio. Pero, no, o sea, imposible que haya sido el viento, el viento también entraba por ahí. Y el viento no creo que sea capaz de, un vaso así, deslizarlo para otro lado. O sea, no había nada, se lo juro. Yo vi, o sea, metí mi ojo hasta el fondo en el vaso, no había nada. Y dije, ay, de verdad. Y dije, volví a poner el vaso así como estaba, volteado, el vaso otra vez se mueve. Pero esta vez se mueve así despacito, ya no fue como que hasta el fondo. O sea, se movió, se deslizó un poquito. Dios mío, o sea, mi hermano y yo estábamos como que, what the fuck? O sea, no sé, no sabíamos qué explicación darle a eso. Sentía que sería más bonito. Cuando entró mi mamá otra vez, el vaso ya no se movió por nada del mundo. No sé. Le contamos a mi mamá. Y ella nos dijo, es tu abuelito, o sea, de seguro es tu abuelito. No había sido la única vez de que, que, de que cuando mi abuelo fallece, hayan pasado esas cosas extrañas. Y yo, también le habían pasado otras cosas que incluso son más fuertes. Y por eso le habíamos dicho, es abuelito. Cabe recalcarme que yo no sentí miedo. Como les dije, yo se hubiese sentido un miedo. Me hubiese ido corriendo y ella nunca más hubiese vuelto a esa casa. Aunque la verdad es que se han pasado cosas peores en mi casa. Y bueno, yo no he pasado así cosas tan fuertes, pero mi mamá sí. Mi mamá tenía muchísimo por contar en serio. Así que si quieren chiquitlea, pues, comentenme más. A ver si mi mamá se anima a contar. Perdón, como les decía, yo no sentí miedo. Yo, no sé, o sea, esa historia como que me deja como que en shock. Durante muchos años me dejó. Y yo sí pienso que ha sido mi abuelito porque, pues, recién había fallecido. Y dice que cuando fallecen, el alma todavía sigue ahí. Algunos también dicen que no se dan cuenta de que han fallecido. Y piensan que están vivos, pero... Pero es que su familia no los ha ido y todo como que... Hacen lo posible para llamar la atención y así. No sé cómo será. La verdad es que yo me pregunto muchas cosas. O sea, ¿a dónde van las almas? Yo sí creo muchísimo en Dios. Y yo sé que ahorita me he vuelto descansando en paz. Está muy tranquilo, está con Diosito. Y también sé que a veces está conmigo porque... Dios mío, o sea... Mi abuelito siempre me ha ayudado muchas cosas. Me hace caso en todos los caprichos que yo le digo. Él siempre me ayuda. Él me echa siempre la mano. Ay, en esa casa de Oriña la verdad es que he pasado muchas cosas. Yo tengo muchas cosas de contarles sobre esa casa. Porque en esa casa se sentía bastante, bastantes energías. Buenas, algunas mallitas por ahí, pero... ¿Quién lo pasaba en esa casa? Pues nada. Esa es la historia. Es 100% real. No solamente fui yo, también de testigo está mi hermano. Y si me decían, leo y bueno que también lo di. Que también cuente su versión, su punto de vista. Estoy segura que voy a contar lo mismo. Porque lo hemos hablado, lo hemos hablado todos. Y nada. Me gustaría muchísimo, muchísimo saber si a ustedes les ha pasado algo así. O algo peor. O algo que da muchísimo miedo. O alguna experiencia paranormal que hayan tenido. Me gustaría saberlo. Así que coméntenme. Coméntenme. ¿Qué creen de esto? ¿Qué creen de ese modelo? ¿Qué viento? No creo que sea viento. Pero no sé. Díganme lo que ustedes opinan. Y si quieren saber más de mis historias paranormales. Háganmelo saber en los comentarios. Que yo estaría súper, súper contenta de poder contarles otra historia paranormal. Porque sí tengo algunas así. Tengo más. Bueno, no bastantes. No bastantes. Pero tengo ahí varias. Así que nada. Espero que me apoyen muchísimo en este nuevo proyecto en YouTube. Porque pues hace ya unos meses estoy subiendo muchos videos. Y voy a estar subiendo más y más. Siempre y cuando ustedes me apoyen. Me den su mucho apoyo. Porque eso significa bastante para mí. Contar con una suscripción más. Me alegra mucho. Y me ayudaría mucho. Contar con un like. Con un comentario. También no se olviden de que. No se olviden de que cuento con redes sociales. Así que los estaré dejando en la cajita de descripciones. Muy aparte. Es que hace unos días. Me creé una cuenta. De un nuevo proyecto que estoy haciendo. De mis shows infantiles. Que se llama Mundo Rich. Que recién estoy comenzando. Así que espero que me den su buena vibra con eso. Espero contar con su apoyo. Así que por favor, por favor, por favor. Vayan a seguir a mi cuenta de Mundo Rich. Mundo Rich. Que les estaré dejando aquí en la cajita de descripción. Y también se le hagan mi cuenta en Instagram. Porque yo espero mucho en Instagram. Bueno, nada chicos. Espero que les haya gustado mucho. Espero que también me crean. Porque realmente es... O sea, es súper, súper, súper verdad lo que estoy contando. Si no me crean ya pues no importa. Pero igual, otro video, denle like. Que tengan muy lindísimos días. De verdad, de verdad, de verdad. Los amo muchísimo. Y gracias a cada uno de ustedes por ver este video. Hasta la próxima. Bye.